Tienen tus ojos, Madre, tanta bondad, que al mirarlos de inundo de gozo, de inundo de paz, que tus ojos tan bellos marían su cuerpo. En un día de peregrinación en Colonia Viñón, hemos venido a acompañar a nuestro hijo Emiliano, a donde lo acompaña a su papá, su mamá y el tío Marcelo. Muy bien. Muy orgullosos estamos de pasar un día. Decir la fecha y el horario para que cuando pasen los años nos acordemos. Hoy es 21 de mayo del año 2017. Muy bien. Son las 10 de la mañana. Vamos a salir a recorrer un poco. Perfecto. Bien. Son las 10 de la mañana. Cuando mis ojos cierren, Madre el dolor, de mi lado no apartes tu manto bendito de amor. Que ocultándome, Madre el dolor, de mi lado no apartes tu manto, será mi morta jamás bella al morir. Ha cubierto con ella, no temo la muerte, mas espero en el cielo vivir. Y en tus ojos, Madre el dolor, de mi lado no apartes tu manto, será mi morta jamás bella al morir. Y en tus ojos, Madre el dolor, de mi lado no apartes tu manto, será mi morta jamás bella al morir. Madre el dolor, de mi lado no apartes tu manto, será mi morta jamás bella al morir. Madre el dolor, de mi lado no apartes tu manto, será mi mamá. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!